12, Chiribiti con José, Pisa Blanca, largaron el premio Mall Marina Arauco, décimo quinto turno en el León del Paraíso Sporting Club. Asume la delantera por el lado interior de la pista, el número 5, Jonacito, saca ventaja sobre el 1, Dinastía Win, viene ganando terreno abierta al número 7, Melimao, cuarto lugar para el 2, Lacuone, quinta posición para el número 13, Taravana, sexto lugar por el lado interior de la pista, lo hace el 12, Chiribiti. Descuentan los primeros metros, 23, 06, los 400 iniciales. En la vanguardia, el 5, Jonacito, manteniendo ventaja sobre el 1, Dinastía Win. Tercer lugar por fuera, lo viene haciendo ganando terreno el 7, Melimao, por el lado interior de la pista, corre el 2, Lacuone. Luego lo hace en quinta posición el 1, Dinastía Win, más atrás se viene desenvolviendo el número 13, Taravana. Están volcando el codo, Pisa en la recta final. Último 600 metros de carrera como puntero, lo hace por el lado interior de la pista, el 5, Jonacito, manteniendo ventaja sobre el número 7, Melimao, que viene en su búsqueda rápidamente por el lado exterior. Por dentro corre el 2, Lacuone, enfrentan ya los últimos 300 metros de carrera, con lucha intensa en la vanguardia, por el lado exterior de la pista, el número 5, Jonacito, mantiene ventaja sobre el 7, Lacuone, por el lado interior. Lo hace el número 2, Lacuone, por el lado exterior de la pista. Faltan ya 150 metros arriba del átigo, el 5, Jonacito, mantiene ventaja sobre el 7, Melimao. Fuerte carga el número 3, Cateliers. Último 50 metros, domina abierta el 3, Cateliers. Saca ventaja sobre el 5, Jonacito, tercero al 7, Melimao. Y cruzaron el disco. Lucha intensa en la vanguardia, por el lado exterior de la pista, el número 5, Jonacito, mantiene ventaja sobre el 7, Lacuone, por el lado interior. Lo hace el número 2, Lacuone, por el lado exterior de la pista. Faltan ya 150 metros arriba del átigo, el 5, Jonacito, mantiene ventaja sobre el 7, Melimao. Fuerte carga el número 3, Cateliers. Último 50 metros, domina abierta el 3, Cateliers. Saca ventaja sobre el 5, Jonacito.